Sí, nosotros la verdad que desde un primer momento y de hace mucho tiempo estamos trabajando junto con todo un equipo que en distintas categorías representamos a lo que es Unidos para Cambiar Santa Fe. La verdad que logramos en la instancia anterior un acompañamiento importante, la gente eligió cambiar y eligió en ese cambio a este espacio político, con lo cual nosotros tenemos una gran responsabilidad y en el caso de Maxi, reconocer en él la humildad y la coherencia política de estar acompañándonos y respaldando a cada uno de nosotros en los distintos lugares en que nos hemos representado. La verdad que siempre decimos que, bueno, creemos como dice recién Juanjo que va a ser nuestro gobernador, por eso creo que es importante que la gente de aquí hacia futuro tenga la posibilidad y la oportunidad de poner en sintonía a la ciudad con, bueno, como decíamos recién, con las dos cámaras. Esto no ha ocurrido nunca, de que existe la democracia, nunca tuvimos la oportunidad de tener el gobierno provincial con las dos cámaras en sintonía, bueno, y alineados con el gobierno local. Creo que es importantísimo para este distrito y para todo el departamento, en caso mío, poder tener la representación política y poder llevar adelante las políticas públicas. Si no tiene gobernabilidad, el gobernador es muy difícil llevar adelante su plan de gobierno y por eso creo que es fundamental que la gente entienda ese mensaje y cuando lo vota Maximiliano Pujaro entienda que votar la U, que es quien nos representa, es votar a sus senadores, a sus diputados y también a sus candidatos locales y a sus diputados, a sus diputados, a sus diputados y a sus diputados. Gracias. Gracias.